dios le bendiga a mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones y déjame tu opinión y tu nombre en la caja de comentarios para saludarte en el próximo vídeo con dios mediante quiero enviarle un saludo muy especial a jose rodríguez wilkin sanó esmerlin beato leudy brito juan carlos pérez emerson fría ronny medina anderson ravelo el espíritu diadina de la cruz luis ángel arias daniel reyes alben y jiménez bus rd y elvin morillo gregor y lebrón albel herrera yals y calderón bebo acá manuel jiménez y wilky louis los demás salud están al final del vídeo dios le bendiga a mi gente youtube hoy les voy a hablar acerca de cómo puede un pincher aumentar de millas quédate hasta el final del vídeo para que sepas cuáles son los entrenamientos y técnicas que ayudan a un pitcher a subir de millas subir de millas lanzar duro es el sueño de la mayoría de los pitchers pero para lograr el objetivo de lanzar duro alcanzar las 100 millas se requiere de fe esfuerzo y dedicación por eso hoy te traigo algunos entrenamientos que te pueden ayudar bastante quédate hasta el final del vídeo y luego déjame tu opinión en los comentarios número 1 fortalecer bien todo tu cuerpo todo pitcher que desea aumentar de millas debe tener en cuenta fortalecer su cuerpo para ir ganando fuerza y así poder lanzar la pelota a mayor velocidad debido a que la rapidez se da por la fuerza mientras más fuerza tú tengas en el brazo más duro podrás lanzar se dan casos donde hay algunos pitchers que no tienen mucha fuerza y lanzan la pelota duro pero eso es debido a la soltura que ellos poseen no todo pitcher nace con ese arte de tener buena soltura aquellos que no poseen soltura deben de trabajar duro en el gimnasio para ganar fuerza y así poder lanzar duro debes enfocarte en trabajar fuerte tus hombros piernas triste y espalda debido a que estos músculos están involucrados a la hora de lanzar y mientras más fortalecido estén más potencia tendrás en el brazo recuerda que el fortalecimiento debe ser por dentro y por fuera para fortalecer los músculos por dentro debes hacer muchas repeticiones con pocas libras y para ganar fuerza y volumen debes aplicar mayor peso a medida de que vayas ganando fuerza ve poniéndole más peso a tus entrenamientos para que obtengas mayor fuerza y potencia número 2 hacer lanzamiento a larga distancia si quieres aumentar de millas y potencializar más tu brazo debes tomar una rutina realizar tiros largos con toda la potencia del brazo que tengas primero calienta bien tu brazo y luego de haber calentado coloca tu compañero a una distancia de 60 pies y luego a 90 pies luego a 120 ve realizando lanzamiento con dos pasos cuando estés a esa distancia y cuando ya sientas que el brazo está ready colócalo lo más lejos posible y realiza algunos lanzamientos de fly intentando mandarle la pelota a tu compañero lo más lejos posible y luego empieza a tirar de línea lo más bajito que puedas de mi parte les recomiendo a los prospectos que lancen con bola de softball magrego el molinete tomen una rutina lanzando largo por un tiempo con estas pelotas para potencializar el brazo y luego pasan a lanzar con béisbol luego de lanzar largo les recomiendo lanzar bullpen a su mayor capacidad antes de empezar esta rutina deben tener sus músculos bien fortalecidos para evitar lesiones número 3 tener una buena mecánica tener una buena mecánica es algo muy esencial para aumentar de millas debido a que una buena mecánica ayuda al pitcher a tener mayor impulso y aplicar toda su fuerza y rapidez de forma correcta muchos pitchers tienen la fuerza con que lanzar 95 millas pero por tener mala mecánica no pasan 85 millas una mala mecánica te puede reducir hasta 10 millas debe tener en mente que el béisbol es más mental que cualquier otra cosa debido a esa razón debe concentrarte y dar lo mejor de ti para que las cosas te salgan bien y puedas obtener el resultado de tu esfuerzo trabaja tu mecánica todos los días con una toallita ponte frente un espejo para que te corrija tú mismo y puedas ver los detalles que estás haciendo mal otra opción es grabarte con el celular y luego analizar el vídeo y ver que estás haciendo mal el trabajar la mecánica todos los días de forma correcta te ayudará a tener una buena mecánica y podrás lanzar más duro debido a que aplicar a tu fuerza de forma correcta número 4 impulsarte y utilizar tu pierna de apoyo el error que cometen muchos pitchers es que no se impulsan con sus piernas debido a eso no alcanzan a tener una gran potencia en el brazo se da el caso donde hay pitchers que logran lanzar duro sin utilizar mucho su pierna pero eso es un caso especiales donde esos pitchers tienen una soltura excelente pero aquellos pitchers que no poseen soltura excelente deben impulsarse con su pierna trasera para que el brazo salga con mayor potencia un ejemplo clave de que el impulso con la pierna da resultado es el cubano arón de chamban quien aprovecha muy bien toda la fuerza de su pierna debido a eso logra sacar su brazo una gran potencia el impulso de chamban es tan grande que lo ha llevado a alcanzar 105 millas por hora así que si quieres tener una mayor potencia en tu brazo y lanzar más duro debes enfocarte en impulsarte lo más que pueda con tu pierna trasera para que tu brazo pueda alcanzar la gran potencia deseada número 5 hacer sprint corto y largos llanos y en montañas hacer sprint muy importante para los lanzadores debido a que les ayuda a tener mayor explosión a la hora de lanzar debes enfocarte en realizar muchos sprints cortos y largos y realizarlo a tu mayor capacidad de correr el sprint te ayudará con el impulso de la pierna trasera por otra parte debes realizar sprint en la loma para que ganes mayor fuerza en tus piernas este tipo de ejercicio le ha venido dando mucho éxito a los pitchers desde los tiempos anteriores el subir de millas depende del mismo pelotero cada pelotero debe hacer entrenamiento extra trabajar duro darle descanso al cuerpo y cada día superarse a sí mismo no debe engañarse con el trabajo que le mandan a realizar los entrenadores cada trabajo le favorece al mismo pelotero aquellos peloteros que son aragales no tendrán un buen desarrollo trata de dar siempre lo mejor de ti y confía en dios ante todos bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse y darle like a nuestro contenido que dios le continúe bendiciendo a todos seguimos con los saludos un saludo para juan mercado windelson pérez alan ortega guay de la cruz warner sánchez josé manuel sánchez gregory encarnación yo antes de javier darlin son garbanzio franklin vázquez y an carlos finales jason pérez leisman adolfo gonzález ambioris reinoso andy moreta white will de la cruz raifel ortiz dai beriavá de yaguate a cali polanco moisés guerrero engel ventura marino garcía wilfredo marcusi de panamá leonardo presentación vladimir de la cruz y de examen madrius que dios lo bendiga a todos de manera especial